Hola, ¿qué tal? Saludos nordestanos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso y con la firmeza diaria para interactuar con ustedes, para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional. En el ámbito nacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, señores, miren, el presidente o presidentes Rusia y Estados Unidos se saludan durante una cumbre de G20 en Japón. Diputado afirma harán lo que sea lo necesario para que pase la reelección presidencial. A continuación, se filtran fotos comprometedoras de general y una joven menor de edad. Ampliaremos en el ámbito local, regional, para hoy. Telenor anuncia grandes premios por motivos del 25 aniversario de nuestra empresa. Ahí están las imágenes. A continuación, ampliaremos. Yo se lo pierda. Personalidades valorizan como positivo los 25 aniversarios de nuestra teleoperadora del nordeste, Telenor. A continuación, señores, hombre, tirotea, compañía telefónica ubicada en el multicentro La Sirena, aquí en San Francisco de Macorís. Dice que el PRM analiza quién será el próximo candidato a la alcaldía por ese partido en esta ciudad. Ampliaremos. Queman neumáticos. Próximo estación de gas, aquí en San Francisco de Macorís, por no cumplir con la promesa de adecuar el play de béisbol. Atendiendo justamente estos reclamos, en el día de hoy se presenta un ingeniero y parte de la gerencia de esta estación de gas y analiza la evaluación de este play. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Comenzando con las noticias en el ámbito internacional, los presidentes de Rusia y Estados Unidos se saludan durante la cumbre del G20 en Japón. Así que Vladimir Putin y Putin y Donald Trump se estrecharon sus manos. Ahí está el momento cuando se da. Miren a Trump, a Trump de manera amistosa, como lo habla incluso, le habla la mano. Ahí está como se saludan ambos. Donald Trump y Vladimir Putin estrecharon sus manos previa a la cumbre, la cumbre del G20 celebrada en Osaka, Japón. Ahí vemos las imágenes en el momento en que esto se produce, donde además respondieron a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa. Repetimos el momento, mírenlo ahí, cuando Vladimir Putin y Donald Trump se saludan. Ahí está el momento cuando esto se produce, señores, este acontecimiento. Y una vez más repetimos la imagen en el momento en que se produce este encuentro entre los dos mandatarios. Observen esto, señores. Me ha dado mucho, ¿verdad? Mucha risa cuando Donald Trump lo espera, con la firmeza que Donald Trump incluso lo ala. Observen ustedes, mírenlo ahí. ¡Ey, hola, cómo está? Bienvenido. Le toma la mano y lo ala, mírenlo ahí. Ahí está, los dos presidentes, el de Rusia y el de los Estados Unidos. Dos países, señores, que no son, verdad, muy sociables. Recuerden ustedes que Rusia es de los aliados a Venezuela, a Maduro, al Nicolás Maduro principalmente. Y Estados Unidos es enemigo de Venezuela. Y ya ustedes ven, señores, por lo menos ahí están los dos. Y Donald Trump con una risa muy hipócrita, ¿eh? Muy hipócrita Donald Trump. Y mírenlo ahí de nuevo. Lo saluda, lo ala y ahí está Putin como se queda. No le gustó mucho a Putin por lo que ustedes... Bueno, bueno, ahí está. Miren, señores, yo quiero recordarles a todos ustedes que Óptica Máxima Visión es la número uno. Con lente de todas las marcas, todas las de su preferencia. Cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente, visítenos. En la calle Castillo, esquina de la Cruz, aquí en San Francisco de Macorís. Óptica Máxima Visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica Máxima Visión. El consorcio de bancas, número uno en bancas de lotería es Bancachago. Usted puede hacer sus jugadas con confianza. Porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el superpalet. No calentamos su dinero. Usted se sacó. Inmediatamente pase a buscar su dinero. Con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes. Aquí en San Francisco de Macorís. Y sucursales por toda la ciudad y más allá. Porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia. Consorcio de bancas Chago. Miren señores, el motor enciende potente con cometa. Ponle cometa. Porque ahí es que prende. Baterías cometa. Potencia de arranque instantáneo. Cometa. Tu primera opción. Ponle cometa. Ahí es que prende. Con cometa. Qué bien. Miren señores. Continuando con las noticias. En el ámbito. Y en el ámbito nacional, perdón. Vamos a ver las declaraciones del diputado Manuel Díaz. Este diputado, señores, Manuel Díaz, dice que la reelección va a pasar como sea. Harán lo que sea necesario para pasar la reelección presidencial. Vamos a escuchar a este hombre porque estas declaraciones se han convertido viral. Adelante. Lucharemos para que la reelección pase. Y para que pase bien, Danilo será presidente nuevamente. Quiera que llegara y como sea. Y danilo, cuando trae los votos, están los votos. Están los votos y si no están, van y se van a conseguir. Porque el gobierno no se está. ¿Cómo se van a conseguir, Díaz? Usted no es ninguna tonta ni es de Suiza. Usted sabe aquí los mecanismos de seguridad. El poder es poder. Y el poder no se desafía. Que la sometan, que esta va a ser la real respuesta. En la asamblea, él no tiene los votos. No tiene los votos porque son 222 legisladores. De los cuales necesitan 149 para poder resolver el tema. Y la oposición de esto, tenemos 102 legisladores y él tiene 121. Faltarían 27 votos que entonces, para lograr eso, tendrían que disminuir la matrícula nuestra a través de soboros o de compras de legisladores. Bueno, señores, caliente el tema de la reelección, ¿eh? Muy caliente. Ya ustedes escucharon y principalmente las declaraciones del diputado Manuel Díaz. Como le decía a la periodista, usted no es Suiza. Usted sabe que es lo que hay que hacer para que la reelección pase. ¿Cómo se van a conseguir esos votos? Ahí está. Se filtran estas fotografías, señores, que han dado mucho de qué hablar. Fotos comprometedoras del general José Acosta Castellano con una menor de edad. Fotos muy comprometedoras. Ahí está el general José Acosta Castellano. ¿Verdad? Como posa al lado de esta jovencita, de esta menor. Ella también ha aclarado la situación. Esto le ha costado al general Acosta. Recuerden ustedes que este general estaba en Santiago, en Cibao Central, comandando. Estuvo aquí en San Francisco de Macorís también un tiempo atrás. Duró alrededor de tres o cuatro días, pero inmediatamente Santiago recuperó su general. Se impuso y dijo, no, hay que traerlo para acá de nuevo. Y se lo llevaron. Ahí está José Acosta Castellano. Han salido a la luz pública estas fotografías con esa menor. Y ya ustedes se imaginan lo que ha provocado esto. Escuchemos entonces qué dice la madre de la menor. Adelante. Ese abogado ha utilizado a esta hija mía para eso mismo, para chantajear al general. Muchísimas llamadas. Siempre iba ya buscando. Yo no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo hasta que ella me dijo. Entonces nosotros, yo como madre, quiero ponerle un stop. Porque eso no puede seguir así. Ese abogado lo que está haciendo lo está haciendo muy mal hecho. Mi hija me confesó, nos dimos cuenta y cuando le pregunté me dijo que sí, que él estaba planeando lo que le iban a hacer al señor Acosta. Me involucraron con unas personas que me ofrecieron un dinero para yo hacer ese daño. La foto se tira cuando a mí me matan por obligación y forzosamente a tener una foto con el señor Acosta. Una persona grande que me ofreció a mí y a un abogado doscientos mil pesos a mí y el abogado setecientos mil. El abogado se llama, se apellida y fue miembro de la institución de la Policía Nacional como Almonte Taveras. Alejandro Almonte Taveras se llama y fue mayor de la Policía Nacional. No le conozco del todo, simplemente sé que me mandaron de él a tirarme esa foto forzándolo a él. Y ese abogado me instruccionó, me amenazó, me obligó y últimamente ha estado con unas rotundas amenazas que si yo no hago lo que él dice, pues que él me va a dar problema a mí y a mi mamá. Una situación muy delicada. El testimonio que veíamos, escuchábamos de último, es el testimonio de la menor. Fue colocada de espalda, difuminada su cabeza, su rostro y con la voz también, ¿verdad? Con un efecto, porque hay que cuidarle la integridad a esta jovencita. Ustedes escucharon que ella dice, ella conocía al general, al parecer tenían una relación amistosa o quizás estrecha o lo que sea. Lo que hay es que ella fue inducida por ese abogado que a través de otra persona de más jerarquía, un militar de alto rango, le ofrece al abogado 700 mil pesos y a la niña, a la jovencita, digo niña porque es menor, la suma de 200 mil pesos para que ella posara, tomar el momento en el que ella quizás abrazaba o le daba un beso al general, a costa, para sacar esto a la luz pública y chantajearlo. Hay muchas cosas que han surgido porque este hombre, desde que ha estado en Santiago y desde que estuvo aquí en San Francisco de Macorís, ha sido catalogado y valorado como uno de los mejores generales que hace su servicio donde está. Bueno, ahí está la muestra que Santiago lo trajeron aquí a San Francisco y los santiagueros, el empresariado dijo, no, traigan a este hombre para acá de nuevo, este hombre tiene a Santiago tranquilito. Pero, es más, según informaciones, todo esto surge y se ha querido en estos momentos opacar y sacar a la luz pública esas fotografías para difamar al general porque suena incluso como el nuevo jefe de la Policía Nacional. Ya ustedes se imaginan los intereses que hay de por medio con otros generales quizás que quieran digan, no, pero este hombre no puede pasar, no puede pasar, ¿qué vamos a hacerle? Y ahí está lo que han hecho ahora. Le ha costado, repito, al general Castellano porque ha sido suspendido de sus funciones por este proceso, ha sido sustituido en Santiago y se encuentra en un proceso de investigación. ¡Qué lamentable! ¡Caramba! Les recordamos, Móvil Soluciones les dice, a todos nos invita a no tirar la basura los domingos para mantener una ciudad limpia y libre de contaminación. Atentamente, Móvil Soluciones. Conserve, no tire la basura los fines de semana, específicamente los domingos. Móvil Soluciones. ¡Qué bien! Vamos al WhatsApp, señor director, donde el 5518 nos envía esta fotografía de este jovencito pelotero. Hola, Blady, ¿cómo estás? Hazme el favor de felicitarme a Dariel Valerio, que cumplió años y sus méritos. ¡Qué bien! Dios bendiga, Dios lo bendiga a él. ¡Qué bien! De Yanira Tejada nos envía la foto de este joven. Hola, Blady, ¿cómo estás? Hola, soy yo, Mari. Dice por aquí, Mari de Jesús, bendiciones para usted y su familia, Blady, para que me felicite a este jovencito que cumple 14 años hoy. Se llama Murphy Junior de Jesús. Bendiciones para Murphy Junior. Muy bien, qué bien. Dios le bendiga también a él. Continuamos con el conde, mi hermano el conde, que se encuentra por ahí en Lawrence, Massachusetts. Que bien, aquí nos dice, turista estadounidense muere en Bahamas atacada por un tiburón. Solo falta que digan que es el tiburón es dominicano. Bueno, puede ser esto un meme o algo así, pero ahí está. Continuamos entonces con Rosmelín Rodríguez, desde Resilio a Pepín. Otra linda postal de buenos días. Feliz viernes, nos dice por aquí. Gracias, Margot. Desde el sector Hermanas Mirabal también. Otra postal del viernes. Gracias a Margot. Continuamos por aquí con el 0048. Hola, Blady, ¿cómo estás? Le mando un saludo a toda mi gente de Aguayo City. Aguayo City, oh, desde el Bajo Yuna. Se les quiere mucho. Muy bien, ahí está. Y vamos al corte comercial, señor director. Y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa. Sobre todo. Tu imagen debe definirte, educar y, lo más importante, provocar una respuesta emocional. Nosotros te ayudamos a proyectar lo mejor de tu marca, creando contenido de impacto que marque la diferencia. Manejo de redes sociales, contenido audiovisual y diseño digital. Media Solutions. Haciendo realidad tus ideas. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online. En donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.co.co.o desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. La creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable. En nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal número 34A, Las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros en su Fuerza Informativa, sobre todo. Recordarles a todos que Mamalupe es el mejor asadero de toda la región. Somos especialistas en carne, por eso usted no tiene que ir a ningún otro lugar. Todo el mundo está visitando a Mamalupe Asadero. ¡Mmm! ¡Qué rico es comer en Mamalupe! ¡Qué sabor! ¡Qué rico! Mamalupe Asadero. Visítenos en la calle Salcedo, esquina 27 de febrero, aquí en San Francisco de Macorís. Para comer carne, carne buena, carne de primera, solo Mamalupe Asadero. Visítenos. ¡Qué bien! Centro Turístico Girasoles. Tus caballas. Visítenos y disfrute de sus mejores momentos en el lugar más placentero y acogedor. Confortables habitaciones que nos convierten en una verdadera ciudad de dioses. Aproveche nuestro especial express de dos horas por tan solo 280 pesitos. Dos horas. Y la amanecida por 750. Estamos ubicados en la carretera San Francisco de Macorís, Honduras, Las Guaranas. Llámenos. 809-725-2512. Las mejores cabañas en el Centro Turístico Girasoles. Es la verdadera ciudad de dioses. Qué bien. Bien, señores. En el día de ayer, teleoperadora del Nordeste Telenor da a conocer todo lo que trae para este 25 aniversario. Nuestra boda de plata. Qué bueno. Por todo lo alto en el día de ayer se realizó la rueda de prensa con comunicadores, empresarios, amigos de teleoperadora del Nordeste Telenor. Donde fue dado a conocer todo lo que trae la empresa número uno de telecomunicaciones del Nordeste Telenor. Ahí está. Así que grandes premios por motivos del 25 aniversario. Despliegue de luces. Qué bien. Vamos a escuchar los altos ejecutivos de esta empresa, tanto de Julio Vargas, de Eugenio Vargas, sobre lo que trae Telenor para este 25 aniversario. Adelante. Donde fue la suene de la suene de la Comunidad aléstor de la cultura de la Re각 Россия. Donde fue... la protección de los estudios y de conectar átomos el ejercicio que les tome las asombros de Dios que se han permitido en el mismo día para la oportunidad de que agradecer a los amigos a las cada oportunidades de ser una empresa un año lo que nos hace conversar a otras señoras que son responsables de la empresa de la empresa que todos pueden que todos los estudiantes o bien queremos que todos los cinco años como nosotros en Francia se le damos con el pueblo dando de parte de lo que el pueblo ahora y por eso que tenemos una rica una campaña emocional que contenga una rica que tiene varias etapas que arranca ahora en julio y que el niño que se tiene el próximo año esa rica tendrá previsores autores guía de cementerio porque rica para otras personas que no no es eso un reino final que es un cambio en ese sentido que no podemos compartir con el pueblo con esa rica que tiene que llegar a participar los usuarios teniendo un poder que votarán en este pago esa rica para que las personas tengan bien con el colegio y además el que paga con el Estado que desde hace un momento fue el año que no es el último los monedos serán con la familia pasan las rica para los padres que nacimiento participan hasta la rica final como participan a propósito del 25 aniversario de Telenor y de las grandes ofertas vamos a escuchar en esta ocasión antes antes de escuchar a Emanuel Alonso quien es nuestro encargado de gerente de mercadeo de ventas perdón un poquito más adelante tendremos también Emanuel lo viene a ampliar un poquito más pero vamos a escuchar en esta ocasión el parecer de algunos empresarios personalidades específicamente que participaron de esa actividad y que opinan ellos sobre este 25 aniversario de Telenor adelante ¡Gracias! Telenor Telenor ¡Gracias! 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 Telenor Bueno ahí estaban las personalidades amigos nuestros que estuvieron participando de la apertura ya de nuestro 25 aniversario Emanuel Alonso bienvenido a tu casa hermano gerente de mercadeo de la operadora del nordeste Telenor ampliando mucho más 25 aniversario ¿qué tenemos Emanuel? Esta es una promoción vamos a decir ya como estamos acostumbrados esta promoción la tenemos por el 25 aniversario de esta planta televisora y también como parte de lo que es nuestro compromiso con el pueblo de volverle parte de estos beneficios gracias a Dios que hemos tenido esta es una promoción espectacular que tiene como bien decía nuestro querido Eugenio Vargas tiene rifa de motores de televisores un viaje en ferry para Puerto Rico para dos personas y un premio final de un carro estos boletos con los que usted va a participar es sencillito como bien él dice es pagando su mensuridad a tiempo adquiriendo nuestras cajas haciendo cambio a las cajas HD y también lo que es adquiriendo nuestro internet usted adquiere un boleto adicional las personas que están en lo que es el pago por adelantado reciben dos boletos para lo que es esta rifa pero esta rifa es el año completo ¿por qué te digo que es el año completo? porque tenemos esta primera aquí en en el mes de julio tenemos otra en septiembre en el año 2019 para el próximo 2020 tenemos una en enero una en mayo una en julio y otra en septiembre para cerrar lo que es nuestro 26 aniversario 25 arrancar lo que es el 26 aniversario esta promoción la tenemos desde ya arrancando con la facturación que se haga en este mes de junio participar es fácil pagar la factura a tiempo mantenerse al día entonces y mantenerse al día que bueno muchísimas gracias Manuel algo más que agregar esta fuente está disponible para lo que es San Francisco Sánchez La Terrena Las Galeras donde quiera que estamos de aquí hacia la costa wow bueno excelente apenas iniciamos arrancamos iniciamos hoy así que al día ponerse al día y la persona que adquiera puede tener varios premios puede ganarse un motor como ganarse el ferry o sea que va a ir participando en las como ya mencioné los meses que van a estar rifando cada uno de los premios y la gran rifa el carro el carro final el próximo año septiembre yo quiero participar yo voy a participar vamos todos a participar porque estamos de aniversario en nuestra gran boda de plata gracias Manuel Alonso gracias a ti gerente de mercadeo de teleoperadora del nordeste telenor que bien miren señores continuando con las noticias vamos a ver esta información a nombre de Minerva restauran a nombre de el mejor restauran el más completo de toda la zona Minerva restauran en Tenares es el mejor lugar donde usted puede degustar de los mejores platos el mejor sabor en comida criolla y extranjera los mejores mofongo de toda la provincia hermanas Mirabal y la región wow es en Minerva restauran el restauran más acogedor miren el menú para hoy en Minerva restauran mirenlo ahí arroz blanco trigo moro de guondulia bichuelas rojas merluza la plancha pollo al horno ahí miren esto vegetales al vapor ensalada verde solo usted puede encontrar estos platos al mejor precio en Minerva restauran visítenos en la calle 16 de agosto esquina 27 de febrero o llámenos al 809 587 8419 y 809 587 7051 el restauran más completo de toda la región en Tenares ahí está Minerva restauran visítenos que bueno señores continuando con las noticias hombre tirotea compañía telefónica aquí en San Francisco de Macorís en la tarde noche de ayer recibimos la información de que un hombre penetró hacia la oficina central de la compañía telefónica claro ubicada en el multicentro La Sirena aquí en San Francisco de Macorís donde este hombre identificado como Vianni Rafael de Lorbe Sánchez o mejor conocido como Ovejo llegó al lugar inmediatamente según los testigos él llegó al lugar sacó su arma dijo todo el mundo que salga para afuera porque aquí va a pasar algo grande inmediatamente este hombre comenzó a disparar hacia el aire y principalmente impactando el techo de claro en su oficina central en multicentro La Sirena ahí está el momento cuando era trasladado por la policía que inmediatamente llegó al lugar y se llevaron a este hombre escuchemos cuando fue detenido cuando se encontraba ahí verdad que fue detenido por miembros de los vigilantes de esta tienda el porqué según él cometió ese hecho adelante bueno ahí está al parecer hay un disgusto dice él que le llegó una factura muy alta una factura de un servicio telefónico que él no utilizó desesperado molestos mire lo casquillo ahí molesto llegó hacia esa tienda y comenzó a disparar imagínese usted de lo que este hombre provocó inmediatamente temor muchas personas salieron despavoridas esto para muchos es calificado como un acto terrorista terrorista y vamos a ver por qué se encuentra preso y en lo adelante se le conocerá medida de coerción a este hombre caramba ahí está tarde noche ocurrió esto en ese multicentro en la salida en agua aquí en San Francisco de Maconís bueno señores señor director vámonos al corte comercial y el regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo vamos a ver lo que nos dice el presidente municipal del PRM el diputado Olmedo Cábala Romano porque se ha estado hablando en estos días de reservas de candidaturas y que incluso ya la candidatura a la alcaldía por el PRM está reservada y que la candidatura por la senaduría por el PRM también sea reservado dejemos que sea el presidente de esta entidad política en este municipio quien nos aclare la información adelante importante Gracias. 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 No incumplió a nosotros. El 6 de mayo vino el señor Everett Félix y quedó en un acuerdo con nosotros, que iba a hablar con los dueños de esta planta, ya que era el ingeniero inmediato, sobre las obras que la empresa que le diga a construir todavía desde el 6 de mayo, que él quedó de venir aquí y nos dijo que sí, que en la próxima semana ya iba a mandar los materiales y todo eso todavía es el 6 de mayo. La comunidad de aquí arriba hoy decidió que la cola cuando subiera no iba a bajar. Hasta cuando los propietarios de esta planta vengan y hablen con nosotros, ya que es una situación que no es pidiéndoles. Ellos ofrecieron a esta comunidad cuando se fuera a poner ese embasador a día y que ellos iban a regalar el play. Este embasador tiene muchísimos años y ellos no han hecho nada absolutamente. Por eso esta comunidad hoy está en pie de lucha y seguirá en pie de lucha hasta que tantos los propietarios de Greta no vengan a hablar con nosotros. Ahí está señores, hay que decir verdad que atendiendo y por el disgusto registrado en la mañana de hoy por los moradores de esa zona, una comisión encabezada por quien es el encargado verdad ya de esa planta de gas. Llegaron por allá hacia ahí está y con un ingeniero llegaron al play y comenzaron la evaluación. Mírenlo ahí el ingeniero al momento de comenzar a medir para que definitivamente se cumpla la promesa que han hecho los la gerencia de la estación de gas. Y ahí está. Así que gerencia de estación autoriza evaluar un ingeniero estuvo por allá evaluar entonces para que este play sea adecuado, que los jóvenes que practican el deporte del béisbol puedan hacerlo con las condiciones necesarias. La protesta llevó a que las autoridades, la gerencia de Crédit Gas, entonces ya reaccionara. Enhorabuena entonces. Ojalá y que se cumpla esto. A ustedes las gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que Móvil Soluciones le dice a ustedes que la basura no la tiren los domingos para preservar la limpieza en nuestras calles. Bendiciones. Bendiciones. Regresamos el lunes a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.